Estás viendo Canadamérica, televisión dominicana para el mundo. 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 Estás viendo por TVO la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Artis y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1.15 de Telecable Wynn y en San Francisco de Macorís 307 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, el norte, el sur, el este y el oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos a mi gente del mundo, sí del mundo, que nos están escuchando por Defrente Radio.com, la poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primeramente pedirle a papá Dios que nos dé mucha, 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 mucha salud, mucha energía positiva, pero sobre todo mucha humildad. Pasamos inmediatamente a nuestro departamento de prensa. Allá tenemos en La Vega, la doctora Paola Pavel, en Cotuí, Ernesto Junior, en New York, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo, el que más sabe de deportes, el sultán Gabriel Balcácer, Víctor Jiménez y la siempre carimática. Alesa Castillo, con los titulares, adelante producción, vengo duro hoy, adelante, ánimo. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Desmantelan en tres provincias decenas de conexiones ilegales. Nombran nuevo vice de consejo de distribuidoras de electricidad. Maduro dice que Corine Machado, huyó, a España, pero ella lo niega. Abinader ordena, respetar, la exención a iglesias evangélicas. Destacamentos de la policía nacional serán dotados de equipos tecnológicos. El dólar subió cuatro centavos y este jueves era vendido a 60.22 pesos. Ministro desmiente aumentos desmedidos en nómina pública. Estados Unidos, Donald Trump dice que apoya la inmigración, pero legal. Asociación de Bancos advierte sobre gravamen a ahorrantes. Ejército israelí confirma haber eliminado al líder de Hamas. Desmantelan un laboratorio clandestino de drogas en Distrito Nacional. República, Joe Biden se reencuentra con Obama y Pelosi en funeral. Estados Unidos condena a 38 años a un exsecretario de Seguridad de México. Bolivia, seguidores de Evo bloquean rutas en su defensa. Leones, águilas y estrellas ganan inicio de béisbol dominicano. Dodgers blanquea a Messi se adelanta en serie campeonato. Marilé y Di Paulino protagoniza inauguración mundial de fútbol. República Dominicana busca ganar el sábado en mundial de fútbol. Fondo Monetario Internacional alerta futuro difícil de bajo crecimiento y elevada deuda. 12 millones han egresado del Infotep en sus 44 años. República Dominicana con las mayores turbinas eólicas de Centroamérica Caribe. Denuncian tráfico de combustible subsidiado por el gobierno. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana dice que impulsa el desarrollo productivo nacional. Providencia, apresan tres por asesinato de joven dominicano. New York, condenan dominicano a 45 años por muerte de niño en guardería. Italia, ministra de Cultura de República Dominicana fortalece alianzas con la ILA. Diputados aprueban acuerdo de servicios aéreos con Guatemala. ¡Excelente, excelente, piloto, excelente! Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Adelante, producción, muy duro. ¡Ay, mamacita! Advierten impacto negativo de reforma fiscal en el sector de la belleza. Señores, vamos a hablar de eso hoy. Hoy vamos a hablar de eso. Hay una vista pública desde esta mañana que están todos los sectores en el Congreso explicándole al gobierno lo que significa esta reforma fiscal o tributaria. Lo mismo que yo le pedí al presidente Abinader en programas anteriores, que tiene que hacer esta vista pública primero, escuchar a todos los sectores y luego mandar eso al Congreso. Y por eso decía ayer que yo estoy de acuerdo con la reforma, pero no es la manera que se le quiere imponer al pueblo dominicano. No es la más correcta y se está haciendo ahora lo que dio a hacerse primero, escuchar a la población que dé su opinión, como lo hacían los griegos, como lo hacían los fenicios. Desde la antigua. No puede imponerle impuesto a una gente sin darle una explicación para qué, cómo se van a usar, cómo se van a utilizar y a qué sector y afectan. Pero vengo con ese tema ahorita. Adelante, producción. ...establecida porque nuestros negocios pagan TCS, pagan los aranceles y el ITEB de los productos importados. Los pagamos impuesto a los ayuntamientos por conceptos de letrero, recogida de basura. Pagamos el ITEB del local, el agua e impuestos de desechos sólidos e impuestos sobre la renta. Dijeron que el sector de la belleza es un gran dinamizador de la economía, con más de 200 mil negocios de los que dependen de manera directa e indirecta. La realidad es que el sector belleza justo ahora no puede, no tiene cómo. Y lo que tememos es que en lugar de resolver un problema, generemos otro. ...porque indiscutiblemente se va a ver afectada el empleo maníaco. La presidenta de la Asociación de Academias, Laboratorios y Profesionales de la Belleza y Bienestar en República Dominicana, también una de las fundadoras y la comunicadora Yubelkis Peralta, optaron a que estas personas que trabajan de manera informal, pues se formalicen. ...aquellas mujeres que trabajan en su casa, que trabajan en la mano. ¡Ay mamacita! Ahorita están hablando los campesinos, los estudiantes, los agricultores. Le están dando cajeta. ...ahí a los diputados y a los senadores en el Congreso, a la población, en esa vista pública. Eso es lo importante. Eso es lo importante de la democracia. Dejar que el pueblo se prese. ¿Eh? Quiero hablar, quiero hablar. Levanten la mano. Hable usted. Y ahí nació la democracia. En Grecia, Atena. En ese conflicto. ¡Ay Dios mío! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ay mamacita! Más de 80 alcaldes acudieron al Congreso Nacional para apoyar reformas. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ustedes están comiendo con grasa. Ustedes están comiendo con yuca. Ustedes están comiendo vitez. Y los que estamos comiendo pica pica. ¡Ah! Yo quiero. Oye, esos alcaldes están con una jipete. Y el presidente Vinales le está dando dinero más que nunca a los alcaldes. ¿Eh? Están barrigones, están panzones. ¡Ay! Ellos quieren decir que apoyan la reforma. Ellos la apoyan. Pues así, ¿quién no? Vamos a ver a los alcaldes. ¿Eh? Lo vive bien. De la República Dominicana. Demasiado alcaldía. ¡Adelante! El interés de los dominicanos. Si aquí se piensa, si aquí se piensa en austeridad, no entendemos cómo es posible que hoy en día salgamos con la creación de un uniforme nuevo para la uniformada, donde se van a gastar más de 1.500 millones de pesos. No puede llevarse a cabo lo que está por suceder. Es un suicidio nacional. Realmente quieren destruir, desorganizar por completo la sociedad dominicana. ¿Cómo es posible que habiendo otras fuentes de donde se puede tomar dinero, por ejemplo del cofrecito, por ejemplo del barrilito, por ejemplo de las exoneraciones, vayan al bolsillo del pueblo dominicano? ¡Eso no es posible! Algunos ciudadanos que se dieron cita a la convocada manifestación señalaron que tanto les afectaría si se aprueba la pieza. Yo soy vendedora ambulante, como dicen. Y eso claro que me afecta muchísimo, mi amor, en todo me afecta, en la economía, en la compra, en todo me afecta. Durante la manifestación pacífica, más de 80 alcaldes junto a los presidentes de la Liga Municipal Dominicana y FEDOMU llegaron al Congreso para manifestar su apoyo al proyecto de reforma del gobierno mediante la entrega de un documento. Hemos sido favorecidos con la asignación de 11.000 millones de pesos. Nosotros lo que estamos tratando es que entienda el pueblo de que esos 11.000 millones de pesos que habrán de ser destinados para el gobierno local, lo vamos a invertir de la manera como siempre lo hemos invertido. La gente lo va a recibir. Yo no entiendo. La gente le está protestando. Allá a la entrada, a todos esos alcaldes que fueron a decir que apoyaban la reforma. Con razón. Porque esos son los que también. Ellos están gordos, colorados, una buena jipeta, era acondicionado, guardepalda, con los cuartos de nosotros, con el dinero del pueblo, con los impuestos que paga usted y pago yo. Con el dinero de los envíos de nosotros. O aquí así, ¿quién no? Así que no. O sea, yo entiendo. Y vuelvo y le repito que la forma de introducir esta reforma no ha sido la más correcta. Seguimos, seguimos. Mamacita. Maduro dice que Corina Machado huyó a España y ella lo niega. Eso yo lo sabía. Me han dicho algo de eso, pero yo no lo puedo certificar porque no tenía. Ayer hablaba con el productor mío, con el master control mío. Y le decía a Brando, Brando, esta gente cogió un su chelito, parece, hicieron así y dejaron al pueblo enganchado en Venezuela. Estos líderes no tan fácil. Y él me decía a usted que le digo, sí, yo no veo, yo no siento a María Corina. Yo no sé. Ya el mundo está allá con su traje, bebiendo wiki en España. Por eso que la gente ha perdido la confianza de los políticos de aquí, los de allá y del mundo entero. Por la poca vergüenza de los políticos. Adelante, adelante. Vamos con Maduro. Y ahora les tengo un secreto, pero yo no sé. ¿Ustedes saben guardar secreto? Se lo cuento, Silvia. No, ustedes no saben guardar secreto. ¿A quién le gusta el chisme? Ah, mejor dicho, ¿a quién no le gusta el chisme? Resulta que el viejito se fue hace un mes. Delcy, ya sabes quién nos contó este chisme ahorita cuando iba llegando. Resulta que el viejito se fue hace un mes. Y la Sayona también se fue. ¡Juyó! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Juyó! ¡Juyó! Primero mandó adelante a alguien. No puedo decir el nombre. Primero mandó adelante a alguien, a una persona. Muy cercana, que toma fotografía. Vaya hacia adelante. Me espera. ¡Queda ya! ¡Excelente! ¡Juyó! Esa boquita de Maduro. Esa boquita tuya, Maduro. No es fácil, Maduro. Maduro se la... A veces yo veo a Maduro y yo como que lo miro. Él se la goza. Él vive la vida loca. La vida loca. Él no le da mucha mente. Y así es que gobierna Venezuela. Este tipo... Él ve pajaritos. Ve cosas. Y vive su vida loca. Su vida loca. Tipo Hipólito Mejía. Es el prototipo de Hipólito Mejía. Nicolás Maduro dice... ¡Se fue primero el viejito! Ahora... La mujer... ¡Huyó! ¡Huyó! Es que un chisme. ¡Ay, bien santísimo! ¡Se llores! Bueno... Estos políticos relajando... ...con la dignidad... ...la seriedad... ...de los pueblos. No hay mal que dure 100 años... ...ni cuerpo que lo resista. Maduro... ...y a todos los políticos del mundo. El pueblo se está jartando ya... ...tanto abuso... ...tanto abuso... ...tanto abuso. Un día va a ser así... ...y se van a acordar de mí. Bueno... ...dicen los muchachos que me vaya... ...para La Vega. Me dicen que... ...me puedo parar en Bonado... ...que la cosa está tranquila... ...que Faride... ...está tumbando muchos puntos... ...de drogas... ...en los diferentes pueblos... ...cogiendo... ...drogas en los barrios... ...metiendo presos... ...al microtráfico... ...que no está fácil... ...parece que no escuchó... ...y que esta cosa... ...se está arreglando... ...se está arreglando... ...es tumbando punto y punto... ...que está tumbando Faride... ...al interior de policía... ...la cosa buena hay que decir... ...la ataco... ...eso... ...que yo lo pedí aquí... ...que ataque... ...el microtráfico... ...en el país... ...le está dando duro... ...están cogiendo muchos kilos... ...están cogiendo mucha marihuana... ...se están cogiendo fentanilos... ...están cogiendo muchas drogas... ...en los puntos... ...del país... ...entero... ...en las 32 provincias... ...bueno... ...adelante La Vega... ...con un compendio de noticias... ...lo que está sucediendo... ...en la República Dominicana... ...para informar... ...a Conérico... ...New York... ...New Jersey... ...los Estados Unidos... ...y el mundo... ...adelante... ...producción... ...en la verdad hablada... ...al continuar con el juicio de fondo... ...al que se enfrentan... ...17 personas acusadas... ...de integrar una red transnacional... ...de trata de personas... ...con fines de explotación sexual... ...el Ministerio Público... ...aportó este miércoles... ...nuevas pruebas testimoniales... ...que señalan la activa participación... ...de tres de los presuntos cabecillas... ...encuentran en aguas del Mar Caribe... ...próximo a la isla Catalina... ...en la Romana... ...a un niño de 10 años... ...reportado desaparecido... ...hacía tres días... ...los familiares del menor... ...recibieron el cuerpo... ...luego de su recuperación... ...por parte de los miembros... ...de la defensa civil... ...el cuerpo encontrado... ...correspondía al niño... ...Humberto Tejada... ...la Universidad Católica... ...de Santo Domingo... ...juramentó este miércoles... ...a un equipo de profesionales... ...de la investigación... ...que trabajará en un proyecto... ...científico académico... ...el mismo tiene como base... ...abordar el proceso de aprendizaje... ...en estudiantes... ...con condiciones especiales... ...a través de este proyecto... ...se tiene como objetivo... ...generar herramientas estratégicas... ...que aporten al sistema educativo... ...dominicano... ...decenas de cineastas... ...protestaron frente al Congreso Nacional... ...en rechazo al desmonte... ...de incentivos a ese sector... ...contemplado en el proyecto... ...de reforma fiscal... ...que estudian los diputados... ...los manifestantes advierten... ...de las consecuencias... ...que para ellos tendría el citado proyecto... ...moradores del sector Los Arroces... ...en el municipio de Vanau... ...provincia Monseñor Nohuel... ...realizaron una paralización cívica... ...en el kilómetro 84 y medio... ...de la autopista Duarte... ...en demanda que sean agilizados... ...los trabajos de construcción... ...de la carretera de esa demarcación... ...la que conecta a los balnearios... ...turísticos El Camellón... ...Don Lorenzo entre otros... ...la cual estuvo encabezada... ...por el Padre Johnny Durán... ...de la Iglesia Santo Cura de Ars... ...representantes de diferentes... ...instituciones empresariales... ...de la ciudad ponderaron... ...los avances en los trabajos de construcción... ...del colector de aguas residuales... ...de Padre Las Casas... ...proyecto que ejecuta... ...la Corporación del Acueducto... ...y Alcantarillado de Santiago... ...CORAASAN... ...a un costo superior... ...a los 220 millones de pesos... ...y que persigue aumentar... ...la capacidad de conducción... ...del sistema de alcantarillado sanitario... ...el director ejecutivo... ...de la Asociación de Industriales... ...de la Región Norte... ...AIREN... ...Carlos Guillermo Fondeur... ...destacó que esta obra... ...es parte de la inversión del gobierno... ...de Santiago... ...que viene a pagar la deuda social... ...de décadas... ...y que va a beneficiar... ...a la población del presente... ...y a las generaciones futuras... ...excelente, excelente... ...muchachones... ...cuántas informaciones... ...cuántas noticias... ...haciendo historia... ...creando un estilo... ...de hacer televisión... ...en la capital del mundo... ...New York... ...los canales amigo ahora... ...hacen primeros titulares... ...hacen comentarios... ...eso es bueno... ...eso es bueno que nos copien... ...los otros comunicadores... ...pero que me den mi crédito... ...que nosotros fuimos los primeros... ...que me den mi crédito... ...así es que un saludo a esos comunicadores... ...que siguen a veces el formato... ...de... ...la verdad... ...hablada... ...pues bien... ...vamos ahora... ...con el que más sabe de deportes... ...el sultán... ...Gavier Balcácer... ...el hombre duro... ...el hombre fuerte... ...el del béisbol... ...para mí... ...para mí... ...para Pedro Aguiar... ...el que más sabe de deportes... ...en New York... ...es el sultán Gabriel Balcácer... ...adelante sultán... ...Canal América... ...en las grandes ligas... ...Hola que tal mis amigos... ...saludos... ...reciban un montón de buena vibra... ...de mi parte... ...el partido número 13... ...jugó aquí... ...en el City Field... ...Que Queens Nueva York... ...llegaba Otani... ...con sus muchachos... ...el resumen... ...ahí está... ...con la presencia de 43,833 fanáticos... ...que pagaron su entrada... ...y una temperatura de 51 grados... ...se llevó a cabo el tercer partido de la serie... ...Doggers... ...ante los Metropolitanos... ...Waquet Bueller... ...estaba lanzando por los Tigers... ...y el dominicano Luis Severino... ...estaba defendiendo la casa... ...en la parte alta de la segunda entrada... ...los Tigers... ...anotaron dos carreras... ...con dos rodados... ...hacia el lanzador... ...que no fueron defendidos... ...de la forma correcta... ...por Luis Severino... ...vamos a la alta de la sexta entrada... ...Kike Hernández Elboricua... ...conectó cuadrangular profundo... ...por el central... ...y Edman... ...estaba en base... ...para sumar cuatro carreras... ...ya los Tigers llevaban el dominio de este partido... ...4 a 0... ...vamos a la alta de la octava entrada... ...los Tigers continuaban el ataque... ...con dos compañeros a bordo... ...Ooooh... ...Tani... ...conectaba cuadrangular profundo... ...por el jardín derecho... ...y anotaban tres carreras más... ...para el equipo... ...de Los Ángeles... ...7 a 0... ...ponía el pizarrón... ...en la alta de la novena entrada... ...Munzi... ...conectaba cuadrangular solitario... ...para poner el partido... ...8 a 0... ...el lanzador ganador por los Tigers... ...fue Coppich... ...con 1 y 0... ...perdió Severino 1 y 1... ...los imparables de los Tigers... ...fueron un total de 10... ...mientras que los metropolitanos... ...solamente pudieron conectar... ...cuatro imparables... ...y un error... ...vamos al salón de conferencia... ...el dirigente de los metropolitanos... ...conversó con la prensa... ...ahita... Carlos, una derrota difícil el día de hoy... ...¿qué hay que hacer para venir mañana... ...y empatar la serie nuevamente? Lo que hemos hecho todo el año... ...este equipo se ha caracterizado por... ...eh... ...recibir golpes... ...y buscar la manera de regresar... ...eh... ...mañana tenemos una oportunidad... ...obviamente sabemos que estamos jugando con un gran equipo... ...y vamos a enfrentar un gran brazo... ...pero... ...los muchachos siempre buscan la manera... ...de... 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 ...conseguir esa victoria... ...y mañana no va a ser la diferencia... ...mañana vamos a venir... ...vamos a prepararnos... ...y vamos a salir con la misma energía... ...y con las mismas ganas... ...y vamos a competir... ...y tratar de... ...de igualar la serie... El dirigente de los Tigers, Roberts... ...también... ...parló con la prensa... ...ahita... 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 ...te estás ganando fácilmente el apodo de Señor Octubre... ...¿qué te hace tan peligroso... ...eh... ...durante esta parte de la temporada? ...eh... ...pues no sé, hermano... ...me... ...eh... ...octubre a través de los años ha sido algo que... ...que... ...que ha sacado lo mejor de mí... ...y... ...una vez tú tienes... ...te salen bien las cosas en octubre una y otra vez... ...pues tú empiezas a... ...a creértelo y... ...y se convierte parte de ti... ...y... ...yo diría que... ...que... ...la... ...la cantidad de oportunidades que he tenido... ...de jugar en post-temporada, ya... ...esta es mi... ...mi novena post-temporada... ...y... ...no... ...yo no estuviera aquí hablando en este podio... ...de... ...acerca de esto, si no fuera por... ...por los equipos en los que yo he estado... ...eh... ...este mi octava post-temporada con los Dodgers... ...y tuve una con... ...con los Red Sox... ...so... ...eh... ...yo diría que ha sido un poquito de suerte también... ...de estar en equipos buenos... ...y equipos que... ...constantemente van... ...y juegan en post-temporada. Uh... ...justo como preguntando... ...¿cómo... ...¿qué le díos... ...como habéis... ...he hablamos de que pudiese encontrar... ...como Poppy... ...con los programas de東os. ...muy de ese partido que estáis... ...para... ...segar... ...te eso... ...le Peterитters ein Tabii... ...como him... ...de... ...pена caudaroads. ...en especial como... ...que Board Malkus. Y, you know, I trust what he sees more than anyone. I trust what he sees more than I trust what I see. And so I think that, you know, that's just a tip of the cap to him. En un resumen especial para Canal América, un canal de Grandes Ligas, Gabriel Balcácer les acompañó. Mantente atento a Canal América, Canal 1014 de Optimum, y también a nuestras redes para que te mantengas informado del resumen de los Juegos de las Grandes Ligas. Porque, recuerda, Canal América es un canal de... Dominicana, a marcar temprano, muchas llamadas nuevas ayer, así que me le dieron oportunidades a la gente nueva para que llamaran ayer. A ver si hoy recibimos otro chorro de llamadas de personas también de diferente condado y personas nuevas. Vamos a comerciales. Agradezco a la asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a convertir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. ZipaWid. Saben a nosotros. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más. También es hacer más ejercicio y comer bien. Es ir al médico con regularidad. Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov.stayhealth. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes. Y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Reduzca la velocidad. En libertad. Con fluidez principios. Con dignidad. Con propias creencias. Y grandes valores. Con independencia. De fuerza extranjera. Con propios honores. Y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad, por ellos son los dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Son los formadores de la patria. También lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do o desde la app. Cenasa, nuestro compromiso. Cenasa, nuestro compromiso. Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. Señores, en el día de hoy se está efectuando en la República Dominicana una vista pública en el Congreso, en la cual los congresistas están produciendo, escuchando a todo el pueblo dominicano, exponiendo, diciendo cómo le afecta la reforma FICAR, los diferentes impuestos que se quieren crear. Señores, esto no es nuevo. Por eso a mí me gusta La Verdad Hablada, porque este programa me pone a mí a investigar, me mantiene activo. Yo antes de ponerle algunas de las opiniones en esta vista pública que se está realizando en este momento y desde esta mañana en la República Dominicana, en la que están todos los sectores, prensa, político, juventud, transportista, iglesia, todo el mundo, salones de belleza. Televisión, la gente del cine, a todo lo que afecta de una manera u otra esta reforma fiscal o modernización fiscal. Como le llamó el PRM, otros le llaman paquetazo. Bien, señores, miren, esto que está sucediendo en el día de hoy no es nada nuevo, señores. Desde la edad antigua y parte de la edad media se está hablando de impuestos, se está hablando de diemos en la Biblia, se está hablando de que usted tiene que contribuir. ¿Verdad? A aportar parte de lo que usted se gana para de manera equitativa el gobierno administrar eso mediante un presupuesto. Y entonces ese dinero que usted paga, que no es de Abinader, que no es de Lionel, porque hay mucha gente que están confusas de que ¿Quién hizo esto? Baraguer. No, eso lo hizo el pueblo. ¿Qué Baraguer? El carajo. Baraguer tenía cuarta para hacer eso. ¿Quién hizo esto? ¿Leonel? No, Lionel no hace nada. Lionel lo que hace es que administra el dinero suyo. ¿Quién hizo esto? ¿Eso lo hizo Hipólito? No, ¿y quién dijo? ¿Cuánto Hipólito? No. Al contrario, se llevan el dinero de nosotros. Los gobiernos están para administrar el dinero que la población paga de impuesto. Lo que usted contribuye. Y entonces devolvérselo en servicio. Servicio de salud, servicio de agua, energía, arreglo de calle, educación. Pero es el mismo dinero del pueblo. La gente no es que Abinader está haciendo tanta... Abinader no está haciendo nada. Eso no es verdad. Abinader no ha cogido un centavo de su bolsillo, de su universidad, de su cementera. Pásalo al pueblo. Vamos a estar claros que quiere que el pueblo dominicano tiene como un concepto no claro de lo que son los gobiernos, de lo que son los presidentes. El presidente, los funcionarios públicos, son servidores públicos, son gente que nosotros le estamos pagando con nuestro impuesto para que administren el dinero de nosotros. Simple y llanamente así, señores. Veanlo de esa manera. Muchos se lo roban. Se han robado más de 500 mil millones del dinero del pueblo y no ha pasado nada. O sea, no le han quitado los robados a ninguno. Otro se lo beben en whisky. Otro se lo comen de langosta. Buena jipeta. El dinero suyo, el dinero mío. Una buena escolta militar. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto. O sea, antes los fenicios se expresaban y debatían con el señor feudal. ¿Cómo que van a utilizar esto en la época del feudalismo? Estos impuestos que vamos a pagar, cómo lo van a distribuir, en qué lo van a gastar. O sea, que siempre se ha hecho eso que se está haciendo hoy, que el presidente Abinader, por desorientación o por querer hacer tantas cosas juntas, no hizo eso primero. Pero hay que poner el corazón, perdón, el oído en el corazón del pueblo. El oído en el corazón del pueblo. Hay que sentarse, hay que escuchar al pueblo. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en la República Dominicana? Bueno, simple y llanamente, se lo voy a definir como economista. Que esto jodió gobierno. No, el único que hacía presupuesto equilibrado en el gobierno, producción, presupuesto equilibrado, público, era Balaguer. Balaguer recaudaba, para decir algo, 100 millones. Balaguer gastaba 100 millones en empleados y todo el mundo. Balaguer no se sobregiraba. Y hay que reconocerle eso a Balaguer. Balaguer era un estadista que era de que me quina y cosas, pero Balaguer hacía con su presupuestico ahí lo que él recaudaba. Él no hacía obra por encima de lo que tenía. De Lionel para acá, del 96, por el neoliberalismo, empezaron a hacer presupuestos deficitarios. Hablo de presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? Para que me entiendan de manera clara. El presupuesto público es aquel en la cual parte de los gastos públicos, el gobierno dice todos los gastos que vas a tener en salud, en educación, en comida, en seguridad, en todo, en agua, todo su gasto. Y luego sale a buscar con los impuestos los ingresos para cubrir esos gastos públicos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno, si quiere una reforma fiscal, es reducir el gasto corriente del gobierno y poner un plan de austeridad antes de crear nuevos impuestos. Yo quiero hacer la diferencia porque es diferente. El presupuesto público es diferente al presupuesto privado. Mi presupuesto privado, yo parto de lo que yo me gano. ¿Qué yo me estoy ganando? Yo me estoy ganando ahora 600 dólares que me está dando si va a un mil. Oh, yo me estoy ganando, me estoy ganando nada más 600 dólares. Ah, entonces yo puedo gastar esto, esto, esto. Esto no me da para pagar renta. Esto no me da para yo colgar mi traje. Esto no me da para pagar televisión. Cuando yo sumo todo mi gasto, me da un déficit. Entonces tengo que empezar a buscar por otro lado para yo cumplir mi gasto porque lo que yo estoy produciendo no va a acorde con los gastos míos. Entonces yo tengo un déficit. Yo estoy ganando menos de lo que estoy gastando. Entonces tengo que tratar de aumentar mis ingresos porque si no tengo déficit. Estoy perdiendo todos los meses. Así no se puede vivir. Tienes que buscarte otra manera de vivir para tú compensar tus ingresos que tú estás ganando. Eso es así de sencillo. De sencillo. Le pongo ese ejemplo. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es el presidente Abinadel en vez de hacer un presupuesto deficitario. Abinadel hizo un presupuesto ahora que él tiene de gasto que va a tener casi dos billones de pesos. Y él no va a recaudar ni mil millones. En recaudaciones de impuestos hay un déficit. Entonces tiene que salir a buscar préstamos para cumplir. Entonces ahora no quiere buscar más préstamos porque ya el país no aguanta más préstamos. Hay muchos intereses. Entonces ahora quiere meter el impuesto a la población. Pero si él baja su gasto corriente, el número de empleados públicos y administra bien, eso se puede. Y puede recaudar mejor. Y puede crear, puede hacer más recaudaciones de que la gente pague más impuestos. No crear más impuestos, sino hacer más eficiente el cobro de los impuestos. Eso es así de sencillo. Entonces la culpa la tiene Lionel, la tiene Hipólito, la tiene Danilo. La tiene los presidentes que hemos tenido en los últimos años, menos Baraguel, que hacen presupuesto lo que más ganan. Quiere decir que usted está ganando en esa bodega mil pesos y usted está gastando cinco mil. Usted tiene que estar ya buscada cuatro mil pesos prestados. Eso es todo. Entonces el presidente Abinadel ya no puede coger más prestados. Ahora le va a invitar el chucho a la presión fiscal al pueblo para que el pueblo tenga que pagar mayor impuesto. ¿Le gusta a la gente pagar impuestos? No. Vamos a ver ahí algunas de las declaraciones que más me han gustado en el día de hoy, porque fueron bien puntuales. Adelante producción, me la pone una otra de otra. Adelante producción. Y se los digo porque si algo ha salido a relucir en estos últimos cuatro o cinco días, es que realmente no se consensuó la reforma fiscal. Aquí todo el mundo, nadie ha hablado de que no quieren pagar. Yo veo a mucha gente que no, que impuestos, que nadie quiere, que son impuestos. Yo quiero pagar impuestos. De hecho, yo no estoy abogando por el medio de nosotros, sino por los dominicanos. Yo iba a hablar de cómo va a ser que graben una caja de muerto, para que no dejen ni llorar al muerto tranquilo, a gente debiendo la caja de muerto. Entiendo. Yo iba a hablar sobre el IPI y le iba a preguntar, ¿verdad?, a la DGI que qué ya va a hacer en año y medio con el 70% de la casa ahí, porque la gente no se lo va a poder pagar. Yo iba a hablar de esas cosas, de aumentar la lista de los productos exentos de la canasta básica, de los alimentos. Hay un sinnúmero de cosas, como por ejemplo, en vez de grabar el agua, señores, el agua debe ver grabarla. Vamos a grabar lo plástico de un solo uso y el fondo, que tanto daño le hacen al medio ambiente. Agarrar ese esqueleto y de ahí empezar una nueva, realmente consensuando y dialogando con todos los diferentes sectores. Ricardo Ripoll. Gracias por recibirnos. Yo quiero decir algo, yo lo siguiente. El problema de esto es que el sacrificio no lo quieren hacer los políticos. Ellos quieren que nosotros, o ustedes, le ha tocado una bola de fuego, porque ustedes no se van el 28, el presidente sí. Entonces tienen que pensar lo que van a hacer, porque ustedes que van a cargar con este muerto arriba. Entonces, en el sacrificio, señores, tú no puedes decirme a mí que tú pagando 11 mil millones de pesos de publicidad me va a subir la carne. Que tú, a los partidos políticos, a ustedes le han pagado 18 mil millones de pesos el Estado con mi cuarto. Yo llegué aquí, tengo pila de sed, pero yo no tengo agua, ellos tienen agua. Yo no tengo galletitas ni tengo nada, yo estoy añugado ahí atrás, para venir a expresar aquí lo que estoy sufriendo, verdad, y lo que el pueblo está sufriendo, pero yo tengo que tenga una lista que ni sé cuándo voy. Entonces, no puede ser, que lo tengo aquí apuntado, que en el 23 dice que en el barrilito se fueron 368 millones. Entonces yo tengo que pagar un IPI de una propiedad que ya vale 5 hasta una letrina, porque aquí una letrina vale 5 millones de pesos en este país. No puede ser que aquí no hay tope de salario, la ley dice que nadie gana más que el presidente, y hay funcionarios aquí que ganan más de un millón de pesos. Entonces, ¿por qué los platos rotos los tenemos que cargar a nosotros? ¿Por qué el sacrificio tiene que ser de nosotros? Por ejemplo, a nosotros no van a subir, que aquí no se va a poder hacer los crios de pica pica, no se va a poder hacer los crios de salami. El plato nacional va a pasar a ser arroz con huevo, porque entonces la carne va a estar más cara. O quizás arroz vacío, porque el huevo va a subir también, porque van a comprar más huevo. Pero si ustedes se preguntan, ¿qué se come aquí? O sea, si yo les pregunto a ustedes, en los menús de la Cámara de Diputados, ¿qué comen ustedes? Los ángulos, los siloines, los viteos bacanos. ¿Me entienden? No es lo mismo. Entonces, lo que le incomoda a la gente es que nosotros tenemos que chuparnos el trago amargo para venir aquí a hablar con una gente que está en una posición de administradores de nuestros recursos, pero lo administran y no van a la escuela pública que va la gente que se la está llevando el diablo. No van al hospital de público que va la gente que se la está llevando el diablo. No tienen el mismo régimen de pensión que tiene el ciudadano común, porque tú repites aquí y te fuiste con la pacocha, y ya no te tiene que preocupar más nunca. Porque entonces nosotros lo que vemos es que no hay ningún tipo de empatía ni de solidaridad con el pueblo. Yo lo que le puedo decir, yo no soy Notre Dame, pero entiendo que si esto pasa así, va a haber problema en la calle. Porque cuando la gente vea que hay problemas para comer, para sobrevivir, para vivir, se van a desgraciar políticamente. Ese mío se lo ha sido. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas. Rebeca Fiallo, ama de casa. Ama de casa, clase media desapareciente. Cuando nosotros recibimos ese documento de esta reforma, modernización del pacto fiscal, sencillamente se reunió sobre todas las familias dominicanas de clase media, una nube muy negra, de muchas... Bueno, señores, ahí están las declaraciones. Lo mismo que hemos hablado. Barrilito. Los partidos políticos. Vamos a empezar a equilibrar la pendejada, pero no. Vamos a venir con lo de abajo, con lo de machepa, con lo del medio. O sea, esa es la parte que yo siempre he dicho, que no he estado de acuerdo con esta reforma fiscal, que tiene que empezar poniendo el orden por la casa. El orden comienza por el papá y la mamá. Tienen que empezar por el gobierno. A bajar los salarios, como dice Onofre. Ahí lo vio usted, muchachos. No es justo que haya gente que gane ahí dos millones de pesos. Así es que, excelente. El pueblo se presó bien. Estoy de acuerdo con esta vista pública. Y esa es la manera, y eso es lo que se llama democracia. Apuesto a la sensibilidad del presidente, porque es un hombre que si tiene que dar para atrás, da para atrás. No es un hombre terco. Y esa es la cosa muy buena que tiene Abinadel. Que sabe escuchar y sabe dar para atrás. Vamos a comerciar. Yo veo con el pueblo. No. 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 Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Y para un hit Saben a nosotros Cada vez que eliges algo saludable Haces felices a tu cuerpo y a tu mente Ser saludable es estar conectado con los demás Y ser libre para vivir tu mejor vida Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga Visita nyc.gov diagonal stay healthy Agradezco al asambleísta George Álvarez Por su compromiso con la seguridad pública Antes no se podía pasar por aquí Y mírenlo ahora Con tan solo dos años Logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas Para que cada estudiante Tenga mejor atención Yo como emprendedora Apoyo a George Álvarez Como mi asambleísta Porque es el único que ha trabajado por mi comunidad Tener a George Álvarez como asambleísta Es como tener a un bodeguero Vota por George Álvarez Soy Jorge Álvarez Y apruebo este mensaje Tener a George Álvarez Muchísimas gracias Cuidado Y abra過 Consumieron un país en libertad Con firmes principios, con dignidad Con propias creencias y grandes valores Con independencia de fuerza extranjera Con propios honores y propia bandera Son los formadores de la patria Los creadores de la dominicanidad Por ellos somos dominicanos de pura cepa Pa' que lo sepa Pa' que lo sepa Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud También lo puedes hacer desde casa Ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do O desde la app Senasa, nuestro compromiso Pues bien señores Después de oír esta vista pública Voy a ver que dice el pueblo de Nueva York Presente ustedes y ahora Esta es la vista pública de ustedes La vista pública de la verdad hablaba Que habla el pueblo Buena, buena Buena si santa noche Por fin Caramba, ¿qué le pasa? Yo le mando a usted mensaje Le voy y lo llamo Y usted no me llama Ya usted es mejor de ser amigo mío ¿Qué pasó? Usted mi hermano y mi amigo Son las ocupaciones Y los problemas Sonrisa La cosa está dura Adelante, sonrisa Hay que estar deseando Sinceramente hermano Ese señor habló la verdad La verdad Yo no sé Será porque el señor presidente Ya del 28 se va A lo mejor quiere dejar el país embarrado Para que los pobres Se caigan muertos Del hambre, de la miseria y de todo Porque está del caramba eso Eso primera vez Primer presidente Que se pone a eso En contra de los pobres Mano, yo no estoy de acuerdo con eso Gracias con risa Dice que no quiere comer pica pica ¿Eh? Quiere comer filete como los diputados Buena Y comer langosta Buena Valentín Reyes Buenas noches Valentín Reyes ¿De dónde, Valentín? ¿De dónde, Valentín? ¿De dónde? Del Bronx El Bronx es mío Adelante, Valentín Que sigan las audiencias Claro Estoy viendo por las redes Que le van Todo el que tiene casa Va a tener que pagar Impuestos Eso está bien Sea que rente O que sea de propiedad Pero es que se necesita El dinero Para que ese dinero Vuelva otra vez A la comunidad Es decir que Vamos a trabajar Va a ser difícil Pero Uniéndonos Uniendo al pueblo Y explicándole Llegamos Llegamos Gracias a Perito Dice el Perito Que está de acuerdo Con la reforma Y que le expliquen al pueblo Que lo dejen hablar Buena, buena Dame llamada Buenas noches Había Y el slip Ya lo es tuyo Había 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 Un grupo de gente Opinando A lo que más nos perjudica Los impuestos En Santo Amigo Somos los que llevamos Fuera del país A lo que tenemos Casa A lo que mantenemos Familia Porque ¿Cómo diablo No puede mantener Una familia Con lo que le manda De aquí Y con los impuestos Que una casa Que cuesta Doscientos mil pesos Ya la aumentan O se la hacen Dile más Imagínate tú Que te ganes Cincientos mil pesos Que te tengas Para impuestos De esos sacrificados Y ellos que el catálogo No paga más No, yo no más Yo no estoy De acuerdo con eso Llaminade Tiene que quedar El patate Sigue hablando Sigue hablando Tan preso Este programa Muy duro Buena Le habla Del bronco Del bronco Del bronco Cuánto tiempo Adelante Bastante Dale 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 Bueno A mi nada No está fácil Con esa reforma A mi nada No quiere Dime Se fue Porque te llamaste a Pura Dime Pura Dime Se la llevó a Pura Ay no haga eso La purita de la mía Por 14 años Este programa Ella va a hablar Por las mujeres De aquí Que está en el exterior Pero ama comerciales Pero el que manda Ama comerciales Agradezco a la asambleísta George Álvarez Por su compromiso Con la seguridad pública Antes no se podía pasar por aquí Y mírenlo ahora Con tan solo dos años Logró reducir La cantidad de estudiantes En las aulas Para que cada estudiante Tenga mejor atención Yo como emprendedora Apoyo a George Álvarez Como mi asambleísta Porque es el único Que ha trabajado Por mi comunidad Tener a George Álvarez Como asambleísta Es como tener A un bodeguero Vota por George Álvarez Soy Jorge Álvarez Y apruebo este mensaje Nuestros emotivos Saben a tradición Saben compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Cita Saben a nosotros A tiempo Mantenimiento y servicio Un nuevo concepto de servicio En República Dominicana Basado en el orden Disciplina Y puntualidad Ofreciéndote Una gran cantidad De servicios Entre ellos Instalación y reparación De aire acondicionado Electricidad Inversores Plomería Pintura Fumigación Instalación de cámaras Instalación de alarmas Instalación de cerraduras inteligentes Y muchas áreas más Disponibles para ayudarte Llámanos Al 809-792-1489 Estamos en la avenida Rómulo Betancur Número 325 Santo Domingo Distrito Nacional A tiempo Mantenimiento y servicio Se los quiero decir A ustedes Aquí en la cara A todos Para que nadie me vaya a decir Después Escucha que el presidente Me dejó abandonado Dejó que me metieran A la cárcel No, no Le estoy diciendo en la cara No me pidan Que sea cómplice De algo Ilegal Porque no lo voy a hacer Y yo no lo voy a investigar Tampoco Lo voy a investigar A la fiscalía Le quiero pedir en público De que Investiguemos A todos los que están acá Para atrás Y para adelante Yo me imagino Pues bien señores Que programazo De corazón Me lo gocé Me lo gocé Gracias mi televidente Me lo gocé Es una terapia Es un show Gracias por ver el video Gracias por ver el video